Soy el toro requesón que bajó al abrevadero. Soy el toro requesón que bajó al abrevadero. Dicen que me han de enlazar, dicen que me han de enlazar con una riata de cuero, con una riata de cuero. Seguro me enlazará, pero revuelco al vaquero. Eú, eú, eú. Yo le dije a una vaquera que me regalara un beso. Yo le dije a una vaquera que me regalara un beso. Y me dijo la matrera, y me dijo la matrera, anda muchacho travieso, anda muchacho travieso. Anda a la sala ternera y después te doy el beso. Heu, 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 heu. Cúpido siempre lloraba por su amor que ingrato fue. Cúpido siempre lloraba por su amor que ingrato fue. Y solo se consolaba, y solo se consolaba, porque cuando tienen sed, porque cuando tienen sed. Solitas bajan al agua sin que nadie las arrié. Eú, 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 eú. Música Música Gracias por ver el video.